Si están buscando crecer la espalda y los bíceps, pues quédense conmigo en este video porque aquí voy a decirles todos los trucos que he aprendido a lo largo de mi vida para desarrollar la espalda y los bíceps. Let's go! Estamos aquí, vamos a hacer remo alto. Aunque es una máquina y ella te obliga a hacer el movimiento aquí fácilmente podemos ayudarnos impulsándonos, ¿no? Aquí vamos a hacer todo lo contrario, vamos a mantener el pecho bien pegado a la almohadilla y lo vamos a dejar allí, estático, mientras hacemos el movimiento de remar. Pero en ningún momento vamos a pegar el pecho, ¿ok? Ni siquiera para llevar los hombros hacia atrás y apretar, no. Vamos a dejar el pecho pegado allí y de esa forma vamos a hacer todas las repeticiones, ¿ok? Fallo muscular de una vez. No, 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 no. Vamos a descansar muchachos, de 2 a 4 minutos y vamos al próximo set. Ahora Lo que vamos a hacer es No llevar el codo hacia atrás Para jalar como normalmente lo hacemos en espalda Si no, imagínense que cada vez que vayan a llevarlo hacia atrás El codo es como si quisieran enterrarlo en el piso Escúchame muy bien Lo entierran en el piso y lo echan para atrás Claro, imaginariamente No es que van a hacer así y así ¿Ok? Y créanme que el sexo va a sentir totalmente diferente Es más, puede ser que nunca en su vida hayan sentido Un trabajo muscular en la espalda Si hacen esas dos cosas Mantienen el codo y dejan el pecho o el tronco hacia adelante ¿Ok? Segundo set ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer unos minutos, lo recuperamos y vamos al próximo ejercicio Ok, empezamos un ejercicio, es remo con barra Ejercicio brutal Ok, compuesto Donde le vamos a sacar el máximo provecho Siempre y cuando No nos ayudemos con el cuerpo Aquí como que la parte clave O el punto de quiebra Realmente es hacer el movimiento con otra parte del cuerpo O con el tronco como tal ¿Ok? Cuando hacemos esos movimientos locos para jalar el peso así Eso es a lo que me refiero De que no lo hagan Si pueden mantenerse en una pequeña inclinación Y hacer el movimiento así No tienen que dar paralelo al piso Pero que no se ayuden ¿Ok? O que sea lo menos posible que lo hagan De acuerdo a que parte O a que número de repeticiones vayan ¿Ok? Por supuesto que cuando lleguemos O estemos cerca al fallo muscular Va a ser fácil Esa parte donde nos ayudemos un poco Y está bien Pero a lo último Pero no desde el inicio ¿Ok? Así que vamos con este primer set Es importante que tengan cuidado con el lumbar Que es la parte que más sufre Hay veces el fallo llegas por ahí Por la posición Entonces Una cosa es exigirse Y otra cosa Es que ya sientan dolor en el lumbar Del desgaste de la posición Y es preferible Llegar a un fallo más técnico Que un poco más violento ¿Ok? Tuve cuidado Cuando estaba llegando al fallo Porque el lumbar Por la posición Se mete mucho Entonces no queremos lastimarlo Y yo Que normalmente siempre tengo Como esa área muy Muy leve No, no Dale bro Tranquilo No, no, no Tranquilo No pasa No pasa Tranquilo Yo que tengo el área débil Trato de darle con cuidado Y eso es lo que estoy diciéndole a ustedes Que tengan cuidado A la hora de sentir su cuerpo O de hablarle Sobre todo en una Un ejercicio como este ¿Ok? 12 de este ejercicio Respiramos Y vamos al próximo ¡Suscríbete! 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 Muchachos Ustedes estiran con el movimiento Bajan jalando Aprietan Y cuando venga el momento de regresar No solamente dejen que se vaya el peso Y ustedes lo controlan Que es lo normal y está bien Sino que cuando estén regresando No es que solamente lo van a mantener Sino que Imagínense que van a mantener la tensión Cuando jalan Imagínense Jalan Mantienen esa tensión ahí Para apretar la espalda Y es como si la fueran a dejar Esa contracción Mientras va Se va tirando el brazo Pero sin soltar la contracción del dorsal ¿Ok? Estira Estira Y pum Otra vez Y ahí la aguantan Como si estuvieran apretando el dorsal No Apretando el dorsal No como si estuvieran apretándolo Apretando el dorsal Regresan a la posición inicial Y créanme que No la voy a mentir Esto es un nivel avanzado Pero si pueden conectar con ese movimiento Los entrenamientos de espalda van a cambiar Vamos a hacer un set más Y matamos con este ejercicio ¡Gracias! 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 Concéntrese en cada repetición que haga... Es la única forma de hacerlo bien... Todo lo que yo lo estoy explicando... aunque ustedes lo hayan escuchado si conscientemente no lo ponen en práctica en cada parte del movimiento en cada ejercicio al principio lo hacen después automáticamente el cuerpo sabe qué va a hacer y él se lo va a hacer automático y no va a tener conexión así que ojo con eso vamos a alcanzar un par de minutos de pronto un poquito más vamos al próximo ejercicio que esto no se ha acabado ok ok muchachones vamos ahora con culover en polea o remolo en mulo como lo quieran decir igualmente vamos a trabajar vamos a meterle con todo en este movimiento en particular es importante de que no se ayuden con el cuerpo fácilmente cuando estamos metidos en la posición lo que hacemos es como jalar y nos encorvamos como para jalar el cuerpo como para jalar el peso hacia nosotros como si se fuera la meta llevo a acercar al cuerpo si hay que acercarla pero no de esa forma hay que mantener el pecho fuera la espalda recta con los brazos totalmente estirado y con una pequeña inflexión es que vamos a llevar es a mantener esa posición y llevar los brazos hacia los muslos para poder ahí apretar la espalda como siempre se lo recuerdo en el movimiento de espalda ok en este caso en este caso la dorsal así vamos a hacer entre 10 12 repeticiones tratando de llegar al fallo muscular en este primer set ok let's go no oh 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 como depacar en un minuto después de un mes objeto que cuando hay uno de los minutos de dos a cuatro minutos estaría bien de acuerdo a usar la espalda recta De sacar el pecho, todo en esa posición Pero ahora, en vez de jalar hacia nosotros Y regresar en esa dirección de la polea Vamos a jalar como hacia abajo, no hacia nosotros Y de esa misma forma vamos a regresar Porque cuando regresamos normalmente Como que dejamos llevar la polea que vaya hacia donde ella quiera Y la dejamos como regresar en esta posición No, vamos a hacer como una parábola Empezar aquí abajo y va subiendo O sea que el movimiento sea así Lo regresamos, se estiran y vamos otra vez hacia atrás Eso cambia totalmente la dinámica Y el rango de movimiento de los dorsales Y créanme, que cuando hagan este ejercicio así Se va a convertir en uno de sus favoritos Vamos con esto Vamos Vamos falla muscular señores no hay otra técnico con cuidado para no lastionar aunque pueden ser un poco más agresivos que con un poquito de ayuda eso es importante que lo sepan ya saben dos series dos series de este ejercicio descansamos un poquito más 2 a 4 minutos y vamos al próximo de inmediato vamos a hacer ahora posteriores, este ejercicio en particular escúchame muy bien, es algo que siempre me preguntan y es lo siguiente Emilio, los posteriores, eso es parte del hombro es parte de la espalda, cuando lo hago y realmente es es el hombro posterior, pero el hombro posterior es el hombro pero queda ya justamente ahí en la espalda, entonces básicamente como si fuera parte de la espalda, aunque no sea parte de la espalda, parece un trabalenguas pero no es está por ahí atrás en la espalda pero realmente es hombro por eso se llama hombro posterior ok, así que es un músculo determinante si queremos esa forma bien en B aparte de tener la espalda amplia unos buenos hombros ok, posteriores hacen que te veas mucho más amplio ok, así que pueden trabajarlo los días de hombro como los días de espalda primer set no 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 ah jajaja jajaja kjajaja díganme ustedes si no pasa yo estoy acostumbrado a esto pero díganme si a veces por lo menos ahora ya te has cansado la espalda digamos que el hombro esos movimientos ya están un poco o sea son más fáciles de agotarse y entonces a veces siento que como que no la vi tan duro como en otro momento y es porque ya vengo entrenando varios ejercicios de espalda, fíjense, a matar y cuando llegamos a esta parte es como que, ¿por qué no tengo más fuerza? y es un poco como frustrante, pero es normal así que, le decía esto porque yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados cuando uno se siente así vamos al segundo y último set, let's go ahí como vieron, hice un movimiento parcial que es cuando ya no puedes más empujar hacia atrás, hacia donde puedas y llegar como hasta esa distancia y regresar y volverlo a hacer varias veces como para terminar de agotar el músculo, ¿ok? vamos a trabajar ahora el biceo, después espalda así que descansen dos, cuatro minuticos tomen agua, hidrátense, porque seguimos vamos a hacer curve con barra escúchame muy bien, de entrada yo lo hago con barra Z es mi favorita porque de esa forma siento que no hago tanta fuerza o no me obliga a doblar demasiado las muñecas yo lo que quiero tener es toda la fuerza posible para enfocarme y hacer el movimiento bien y no estar pendiente de que me huele la muñeca o es demasiada rotación, ¿ok? si lo agarran de esta forma la mano va a quedar como en este ángulo ya lo van a ver van a poder hacer el movimiento mejor van a poder enfocarse en cada repetición que en este caso, hablando de eso es subiendo el movimiento únicamente ¿ok? con el antebrazo nada de subir y bajar los codos hay que saquen el pecho manténganse así firme y solamente van a flexionar con la barra o sea, llevando la barra en la mano por supuesto, van a flexionar el antebrazo aprieta un segundo y baja poco a poco a la posición inicial recuerden que las últimas si pueden ayudarse un poquito para llegar al fallo muscular pero no desde el inicio vámonos ya no ya no Ya ahí pero ni Ni queriendo Se acabó esta última pero por lo menos la intenté ¿Ok? Para asegurarme que no quedó Nada, nada ¿Ok? En el tanque Vamos a segundo y último set de este ejercicio Pero ahora quiero mostrarles lo del codo Hablo de no moverlo casi, vamos a bajar un poco más el peso Vamos a buscar más contracción, así salgan más repeticiones Y buscamos igualmente el fallo muscular Pero de esa forma ¿Ok? Tan importante como es respetar De que el codo quede allí Siempre se va a mover un poquito, es lógico Pero mientras más conscientes estemos De dejar el codo fijo y que solamente Se mueva el antebrazo hacia arriba Y hacia abajo va a ser mucho mejor Para sacar el máximo provecho del ejercicio Queremos que trabaje el bíceo, ¿no? Entonces hay que hacerlo así ¡No! 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 Pensé que iban a salir muchas más pero ya están agotados los bices y de eso se trata recuerden que estamos trabajando, ok, pull, ya trabajamos la espalda donde interviene muchísimo el bice y por eso simplemente retocamos y digo retocar es porque ya ya lo tocamos y directamente lo de bice con atrás, vamos de espalda y ahora vamos a hacer nada más esto es todo movimiento, este es el primero, 12 tal fallo, vamos a descansar 2 o 4 minuticos muchachos agua, importante, hidrátense y vamos para el segundo y último ejercicio de bice en este movimiento en específico aunque sea una máquina fácilmente lo único que tiene que tener cuidado es con palanquear, cuando hablo de palanquear es ayudarse, clavar el codo y ayudarse para jalar el peso hacia atrás, no, muchachos imagínense que ustedes quieren hacerlo más difícil, no ayudarse, metan el brazo completo, ok, que quede donde apoyan el brazo, quede casi en la axila, ok, ahí van a dejar los brazos fijos y el movimiento lo van a hacer pero dejando reposando y con los brazos, con los hombros tratando de dejarlo atrás y no que vayan, no se vayan hacia adelante porque eso es más ayuda, lo que queremos es quitar todas las ayudas y que únicamente haga el trabajo el bíceps, le digo todo esto porque aquí vamos a hacer un único set, la diferencia que vamos a hacer es un rest pause, el rest pause es llegamos al fallo muscular, deslazamos 10 segunditos o 10 respiraciones y pum, volvemos a ir al fallo muscular y se acabó, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, este único set, rest pause ya sé, vamos a hacer el video Siento Ah, vamos Más que salga Querida dale gracias muchachos Por todo el apoyo A lo largo de todos estos años Las personas que han estado con nosotros Como las personas que se están sumando En estos últimos días Gracias a todos por el apoyo Gracias a todos por el cariño Nosotros felices de poder estar aquí Ayudarlos Dándole tips Dándole rutina Motivación Para que ustedes le pongan corazón Y puedan hacer sus cosas muchachos Pero hay que trabajar No solamente decirlo ¿Ok? Así que Todo esto lo hacemos con mucho cariño Realmente para ustedes Si alguien necesita De ayuda No sabe cómo empezar A hacer rutina Ahí está nuestro canal Para ustedes Para que lo usen Porque para eso se inventó ¿Ok? Así que Último ejercicio del día de hoy Descansamos Y no seguimos más Porque ya matamos